Música Tomándoles el puesto a esa bola de habladores Quieren el lugar pero no se lo merecen Los días no se envidian y después se arrepienten Miren a mi malandro si después desaparecen Tomándoles el puesto a esa bola de habladores Quieren el lugar pero no se lo merecen Los días no se envidian y después se arrepienten Miren a mi malandro si después desaparecen Salgo entre humo, balazos y casquillos Tomándoles el puesto a los que andan tirando pico Robándose un lugar, nunca lo han tenido, me explico, sí Dándole macizo para que esto le retumbe Este es mi lugar, tú no lo mereces Amanza a criminales, guache no te claves Este no es lugar para todos esos levas que quieran apantallar Critican y critican, parolean sus estilos Elimino al enemigo quitándolo del camino Del rap triple siete, hip hop el sur trece Con la bola de malandros que radica en el barrio Y tumbados criminales para todo a pantalla Este no es el puesto para esos wannabes I'm a fucking king, el sureño de la trece Siete cero cuatro a la ocho, uno ocho Norte Carolina, California represent en el área Watch a las bandanas por el lado de la zona Yo prendiéndome una chola y a mi letra en fogona Como liricalidad La pan bran si te da el necio criminal No soy el mejor, pero si el verdadero Poniendo un nuevo estilo, te aniquilo con la ráfaga de versos triple siete En el contexto, les vamos tomando el puesto Con los homies en los beats, vamos dándole bien duro Y a la verga con los tuyos por si le quieren guerrear Fuck all your bitches Me vale de verga la vida, la tuya la tienes perdida Quiero vivir con la su desmadre Intentan pasarme, pero no pueden llegarme Vacunado contra envidia Y a la verga con su lírica Y su puta crítica Bien eliminados y opacados se han quedado Esta vez va con estilo más tranquilo Di lo que quieras y vieras que aunque me jodieras Si estuvieras con tu grupo Te lo escupo vato, te abarato Piche fresa, aquí lo rapo ¿Para qué se vea tumbado? Soy el capo de capos, aquí destaco ataco Paco naco, yo soy el nato Mira como aquí el novato lo hace veloz Combos ágil, tú te quedas frágil a mi lado A veces lo tiro hardcore de mejores Pero hoy mejor te lo pongo tranquilón Simón, llevo el triple siete callejero Cabrón, Simón el de la unión Y si soy bueno en lo que hago es porque me puse chingón Y te apuesto que me robaré tu puesto Porque en esto soy mejor que el resto Y aclaro, no me crezco Así es, como ves Aunque te pase por la mente Ten presente Que aunque piense lo que piense Yo seguiré dando el frente Si pones dedo no hay pedo Me importa un puto bledo Nada más atente Y aunque intenten tumbarme putos No voy a dejarme Mucho menos alejarme De esto y ser honesto En sexto rimas Cuando quieras triple siete tus tarimas Solo te imaginas No lo vives Y más sin en cambio Ya veo que sí podemos Así que Para qué preocuparme Morrillas quieren retarme Provocarme, probarme Jalense Que yo no me cotizo Me atizo rapero y yo los piso Docilizo lo que quiso con la base Sobran frases Voy al son de los compases Tengo acés bajo la manga Tengo letras líricas Completas, tefletas Me retas Ven, vamos a improvisar Y veremos Te voy a demostrar Que te voy a destrozar Así como lo veo Mi rapeo sobrepasa Límites, traspasa ¿Qué pasa? Que me siento en casa Con mis homies De fucking SEO El pinche briefo Mi raza ya andando grifo Me rifo que tranza Los locos vamos a darle en su madre al puto Que quiera que esto pare Queremos que no se compare O al menos trataré de no desesperarme Y aguantarme No quiero que quieran tratarme como un penejo Yo no me dejo de nadie Soy mortal como persona Pero seré inmortal Aquí en la rima y a razón Esta es la zona, la unión Donde radico Santa Mari Lagunilla La Benito Chula vista Nos vamos hasta Altavista Rolando y conectando Chido por esas tres H Que hacen paro para poder expresarme G-Hop y la corporación H-H-M-D Lo que quiera mejor hagas A un lado dado Que yo tengo lengua Suelta a los dados Tiramos Improvisamos Rapeamos Cristaleamos Aquí estamos No nos vamos Nos quedamos Demostramos lo que tenemos Somos los protos Amos Oye Y así nos retiramos Yeah Ya suena en el estéreo Y me encuentro compactando Con esas líricas Y enseñar que traigo el mando La unidad en la mente Triple siete Delincuente Con el estilo potente Que resulta complaciente Me acoplo en el tempo Y sale la melodía Entienden el mensaje Mas no saben que decía Lo mismo de siempre Y resulta el pudor De seguir matando estilos Con verbo en el micrófono No entiendo por qué Mi don es el rimar De seguir vagando en calles Mostrando la realidad Consciente de mis actos Por todos lados Yo ando Y si me topan de frente Mejor vayanle rezando El H es un estilo de vida Muy diferente El hip hop lo hace Verbal se consiente Ninguna cosa es fácil Todo requiere de tiempo Más vale apresurarse Que seguir muriendo lento Atento Su derrota Y es más que segura Y no me detendrán Su ritmo ya no carbura La consecuencia Por meterse con uno de grandes De terminar en ridículo Y visto como un fraude Más vale apresurarse Más vale apresurarse Mírame malandro Si después desaparecen Más vale apresurarse Más vale apresurarse Más vale apresurarse ¿Qué es lo que va develop